Oye, me detesta Muy confundida Porque mi cuerpo está A tu medida Ya no lo pienses más Entrégate, por favor Te necesito, bebé Bebé, bebé No quiero tropezar Si revuelves mi cuerpo Tengo miedo a amar Ya no lo pienses más No seas un hielo Y recuerda que el amor Siempre es perfecto Tienes la decisión Solo dime que sí Te necesito, bebé Bebé, bebé No quiero tropezar Si revuelves mi cuerpo Que te comienzo a amar Yo, 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 yo ¡GEM! No juegues con pasión, porque eso es fuego Para cuando tú decidas, ya estaré lejos Caliente está mi cuerpo, casi está ardiendo amor Te necesito, bebé Bebé, bebé No quiero tropezar Si revuelves mi cuerpo, yo tengo miedo a amar Bebé, bebé No quiero tropezar Si revuelves mi cuerpo, yo tengo miedo a amar ¡GEM! 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 ¿Cómo ves? Quieres estar conmigo, pero no sé, ¿qué hago? No sé, si quieres arriesgate, pero lo mismo lo hice a todos Ay, es que, pero es que me encanta ¡GEM! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!